Los mexicanos celebraron este domingo en redes sociales los cuatro premios BAFTA recibidos por la película, Roma, entre estos el... De mejor película y dirección para Alfonso Cuarón, informó la agencia F. Mejor película, la mexicana, Roma ha sido laureada. Como mejor película en los premios BAFTA, gran orgullo para México, escribió en Twitter la Secretaría de Cultura. En la 72 edición de los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, Roma, se llevó cuatro BAFTA, incluyéndolos... De mejor película y dirección para Cuarón, el galardón a mejor película de habla no inglesa y el de mejor fotografía. Cinematografía. Este filme hizo sombra a The Favourite de Yorgos Lanzimos que se alzó con siete máscaras doradas. Asimismo, el... Instituto Mexicano de Cinematografía, IMSSIN, celebró el triunfo de la película en los BAFTA, felicitando al equipo por las cuatro... Preseas y asegurando que... Arrasó, en la 72 edición. Felicidades Alfonso Cuarón, Ponchini, Ponchini, o Ponchification. Te quiero, chingos, abrazos. Enormes a ti y a todo el equipo. ¡Qué chingón! Exclamó el actor Gael García Bernal, en Twitter. Otras... Personalidades del mundo de los medios de comunicación aplaudieron los premios conseguidos por... Roma. Es el caso del periodista Carlos... Loret de Mola, quien destacó el camino triunfador de este exitoso film. Una de las favoritas para los Oscar... Histórico. Puso en Twitter otro prestigioso periodista, Joaquín López Dóriga. Usuarios mexicanos como Cristian Enríquez festejaron también el triunfo y subrayaron, en... Twitter, anécdotas como el... Viva México, que gritó la actriz Salma Hayek al anunciar uno de los premios para... Roma. No hay otra como Salma, escribió la periodista mexicana, Shailin Truax, haciendo referencia también a este momento. Con los... premios obtenidos en los BAFTA, esta laureada cinta continuó su buena andadura en esta temporada de premios que culminará con... Los Oscar D, en los que opta a 10 estatuillas. La película narra la historia de la infancia de Cuarón. A través de los ojos de la mujer que le cuidó de niño a él y sus hermanos, a quien... Da vida a la debutante Yalicha Aparicio. De esta manera, el director hace un retrato del México de los años 70. Y una oda a sus recuerdos de niñez. Cuarón reconoció que no habría podido... Hacer mucho, sin las increíbles actuaciones... De Mariana de Tavira y de Yalicha Aparicio, y afirmó sentirse... Muy emocionado, de que la película haya tenido el... Recibimiento que ha tenido. Sigue leyendo. ¡Suscríbete al canal!